bueno cómo están bienvenidos nuevamente a infoparto hoy vamos a tocar un pedista sobre los nombres del bebé qué nombre le voy a poner a mi bebé es un tema interesante porque uno te escucha muchos nombres de personas que tienen determinado nombre o decir qué persona agradable o qué criatura agradable que está jugando acá en la placita o algo que te inspira a decir cuando yo tengo un bebé le voy a poner ese nombre vamos a hablar un poquito de los nombres me inspiró una mamá que sigue a infoparto un besito para gabriela para la rauna si te gusta el vídeo ya por favor suscríbete nombres hay montones vos agarras el libro de nombres y hay montones entonces qué es lo que vamos a hablar de los nombres primero el nombre que vas a elegir para tu bebé es muy muy especial trata de que no sea uno que se use multitudinariamente yo me acuerdo una vez en la clínica donde trabajaba estaba de moda benjamín es precioso había ocho benjamín que habían nacido en el día entonces es importante por ahí elegir un nombre que a pesar de que sea precioso muy bonito que sea un nombre que no esté tan tan brillado tan usado después elegir nombres que no tengas connotaciones negativas por ejemplo ponerle a un bebé el nombre nerón alguna figura negativa de la historia si judas por ejemplo si para los que estamos conocemos algo del cristianismo si judas fue el apóstol que traicionó a jesús yo nunca escuché un bebé judas pero bueno usamos esa figura como para no ponerle a ese bebé que nace ese nombre pero también y yo veo mucho y ahora se ve un poquito menos es muy común que le pongamos a los bebés especialmente acá en argentina es un poco cultural el nombre de la abuela materna y de la abuela paterna si es nena como me pasó a mí yo me llamo josefina porque mi abuela paterna era josefina ya está en el cielo y mi abuela materna era inés josefina inés eso yo creo que tampoco está bien en realidad tiene que tener un nombre nuevo un nombre que identifica que esa es su vida de ese nuevo ser que viene al mundo pero bueno son culturas son tradiciones que se van llevando sí entonces que no tenga connotaciones negativas y que no sea tan tan chillado tan usado que no por ahí no tenga nombres de familiares o a veces de familiares que han fallecido muchas veces que tenga un nombre numerito bien hermoso para él para ella que viene a este mundo y además el nombre por supuesto tienes que elegirlo cuando nace y ponérselo pero podés y yo te lo sugiero que apenas empieces a notar que tenés la pancita que ya sabés que tenés el pez ahí que dio positivo y es positivo ya empieces a buscarle un nombre sí y ya los llames o las llames por su nombre porque los bebés siempre desde el estado de terreno sienten sin tu voz hasta tres veces más que cualquier otro sonido llamarlo llamarlo amorosamente por el nombre que vos elegiste y cuando nace por supuesto ya va a tener esa ese bebé va a tener ese registro de esos sonidos que significan su nombre desde antes de nacer muy lindo muy interesante recordar una cosita que también es muy importante tenemos que abrir un poco nuestra cabeza nuestra conciencia con este tema el bebé es desde el primer día es un embrión luego es un ceto digamos científicamente así pero siempre es persona siempre es persona es una personita es una personita entonces tenemos que tratarlo como personajes y de nombrarlo de nombrarla porque es una forma de honrar su ser ya desde el primer día creemos su ser en argentina tenemos una ley acá me la noté 18.248 por el cual vos podés ponerle libremente cualquier nombre el que vos quieras menos como decíamos recién que no tenga connotaciones negativas que no sean nombres sustantivos feos pero cuando vos elijas un nombre también fíjate qué origen tiene qué significa yo todavía con la mamá le voy a poner Aileen Aileen es femenino es masculino y de dónde lo sacaste lo saqué de una lista de nombres de irlanda sí y todos cortitos Aileen Airepey sí todos cortitos porque es en su forma así pero no tenía ningún significado digamos cada nombre que ella me mostraba ni sabía tampoco el origen está bueno saber qué significa cada nombre también así que vas a elegir el nombre de tu bebé que sea desde el día 1 a veces uno lo tiene desde antes de estar embarazada el nombre y cuando lo tengo no sepas que estás esperando ya llamalo el bebé la bebida empieza a registrar ese sonido amoroso que indica su nombre trata de que sea un nombre especialmente para él para ella que indique que es suyo que es su persona que es único que es irrepetible que es su propia identidad sí es muy muy importante social que no le gusta el nombre que puede pasar acá en argentina se puede cambiar y con el tema del apellido bueno si usted es una pareja estable un matrimonio va el nombre del papá obligatoriamente en argentina el apellido perdón el apellido del papá y si sos mamá o papá soltero a tu bebé le podés poner el nombre que quieras y tu apellido hay mamás solteras y también el papá soltero espero que este video te haya gustado contame qué contás contame qué pensás acá abajo en los comentarios cualquier duda estamos a tu disposición seguimos en infoparto porque hay infoparto para rato hasta el próximo video chao gabi y gracias por tu pregunta y sugerencia